Continuamos y en nuestra última parte nos va a acompañar hoy, él es más conocido como Popi, aunque se llama José María Tellez, o Pérez Tellez. Muy buenas tardes. Tellez, Tellez, ¿verdad? ¿No te conoce nadie por José María? El del banco. El del banco, el que te escribe... El que me escribe que le debo dinero, que tengo que pagar. ¿De dónde viene lo de Popi? Popi viene de Popeye. ¿De Popeye? Sí. ¿De pequeño te decían Popeye? ¿Y por qué? Porque decían que tenías un aire a Popeye. Un mote que me pusieron. ¿O por los músculos? Pues músculo poquito, no veis lo delgadito que estoy. ¿O porque comías espinacas? ¿Más que jamón? Espinacas. Oye, ¿el jamón cuándo llega a tu vida al mundo del jamón, Popi? Como sabéis todo aquí en Estepona fue mi época de joven que empecé a trabajar en una bodega aquí en el pueblo y a raíz de ahí y de ahí empecé a cortar, a cortar y ya sabéis hasta dónde he llegado. Que estoy promocionando todo el mundo el corte de jamón por toda España. El evento que hago aquí en agosto también que se ha convertido en el evento más importante que se ha hecho. La verdad es que estoy muy contento. Popi, tú un día de repente dijiste voy a organizar un certamen de cortadores de jamón y que va a llevar mi nombre. Sí. Y en Estepona, para que el nombre de Estepona sea conocido por algo más que por lo que ya está siendo conocido. ¿Cómo se te vino todo eso a la cabeza? Como sabéis todo yo me dedicaba a concursar también por toda España y a raíz de eso digo voy a hacer un concurso aquí en el pueblo donde yo vivo y resido y este es el quinto año y la verdad que está consolidado como uno de los mejores del país ahora mismo. Este año lo tenemos concretamente este fin de semana. Sí, este domingo. El domingo coincidiendo con Estepona y ve sus calles. ¿Dónde se va a hacer? Vamos a hablar del sitio, del evento, la hora en la que va a comenzar todo. El evento este domingo a las 12 de la mañana en el antiguo manicomio. Oye, esto es este verano. Esto fue este verano. Este verano, vamos. Esto ha sido lo más grande que se ha hecho en España relacionado con el jamón y es un orgullo que lleve mi nombre y que Estepona esté vinculado, ¿no? Que esté hecho aquí en Estepona. Ha sido todo un lujo. Cuéntanos cómo fue organizar todo este evento en el paseo marítimo durante... Cuatro días. Cuatro días. Se fueron del... Esto fue, creo que fue del 13 al 17 de agosto de este año pasado. Logré reunir 50 fábricas de jamón de toda España. Sí. Yo esperaba, como todo el mundo sabe, unas 3.000 o 4.000 personas. Y al final lo que se vieron fueron unas 20, 25.000 todos los días. ¿Todos los días? Que fue todo un éxito. Todo el mundo quería pasar por los stands y probar los productos porque no solamente había jamón, había más carpasco. Chorizos, achichón, queso. La cuestión era que un plato de jamón que te cuesta en cualquier lado 20 euros, aquí te costaba 5 euros. Y jamón del bueno. Y jamón del bueno. Y en la misma playa. Las tablas, muy importante. Cortadoras de jamón que nunca en un concurso de los tuyos ha venido... Adelanto que va a haber un concurso de mujeres pronto. Pronto. En Estepona no. En Estepona no. Sabéis todo que yo hago 8 concursos por toda España. Con tu nombre. Sí, con mi nombre. Y el que gane el primer premio es la final de este domingo aquí en Estepona. Este año vamos a tener en Estepona el domingo, ¿a partir de qué hora? De las 12 de la mañana, el antiguo manicomio, el herbal manicomio, como se dice aquí en Estepona. En la calle Real. En la calle Real, en el paseillo. En el paseillo. Igual que el año pasado. Vamos a tener ahí el concurso de cortadores de jamón. Van a estar 8 de los mejores portadores. No de los mejores, los que han ganado el primer premio, los 8 concursos que he hecho por toda España. Ahí te vemos inaugurando tu exposición de jamón y tu evento, que ahí estarías... Nervioso perdido. Nervioso. Pero no estaba nervioso. A la raíz estaba contento porque no imaginaba tanta gente. Tanto éxito. Ver tanta gente. Popi, porque el jamón llama. Llama y hace las cosas bien hechas. Si tú das una promoción y haces las cosas bien desde el principio, ahí tienes el resultado. Mira, mira qué cara de tímido tienes ahí. Es normal. Estás como abrumado, ¿no? Es normal, ¿no? Yo soy muy vergonzoso. Oye, ¿y tu familia qué dice de todo esto, Popi? De todo lo que has conseguido. Si vivieran mis padres, estarían súper orgullosos. Sí, porque él disfrutaba con todo esto. Viendo esto. Y mis hermanos todos están contentos. Y mis amistades están contentos todos. Y el mundo de jamón súper contento. Porque yo lo que hago es promocionar al cortador y promocionar las casas de jamón. Porque no hemos cansado que siempre tenemos A, B y C. Todas las marcas conocidas es A, B y C. Pero hay muchos buenos jamones. Y es lo que quiero hacer en agosto. Ahí te dieron un pequeño reconocimiento por tu labor, ¿no? Sí. ¿Eso no te lo esperabas? Tampoco. Pero lo mayor premio que yo me llevo es esto. El público. Toda esa gente en el Paseo Marítimo. Y todos esos cortadores que te llaman porque quieren participar, ¿verdad? Este año hay lista de espera. En lo del Paseo Marítimo hay lista de espera. ¿Cuánto va a ser este año lo del Paseo Marítimo? Este año va a ser del 12 al 16 de agosto. De 8 a 2 de la mañana. Se espera mucha afluencia de público porque ya se están hablando con el ayuntamiento de toda Andalucía para que pongan autobuses concertados para esos días. Que ya con todo lo que viene y con todo lo que vengan de los autobuses ya de los pueblos va a ser reventar el pueblo. A ver si no vamos a poder probar el jamón. Pero es un orgullo para el pueblo de Estepona que se hable de Estepona por todos lados. Que es lo que interesa. Que quieran venir en esos cuatro días a participar y disfrutar de lo que aquí se va a mostrar en pleno Paseo Marítimo, junto al mar, en un sitio privilegiado, con los estanques. ¿Cuántos están participaron el año pasado? El año pasado fueron 50 y este año quiero llegar a 80. ¿A 80? Sí. ¿Va a tener que llegar al puerto? Tengo lista de espera. Lo que pasa es que no quiero meter mucho porque tampoco me comprendes o no lo que te quiero decir. Además es más largo y se estrecha por una parte el Paseo Marítimo y es que no puede entrar la gente ni los estanques. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Por lo tanto lo que quieres es que la gente luego hable bien y pueda visitarlo todo. Es la idea. Porque todo el mundo que venga al Paseo Marítimo se come un platito de jamón por 5 euros o se coma dos, luego tiene que ir a cenar. Dice, vamos a ir a tal sitio, vamos a ir a todos lados. Y la gente se reparte por todo el pueblo, que es lo que nos interesa al pueblo. ¿Y el año pasado se notó? Han llegado información a mí que dicen algunos restaurantes que han trabajado más en los cuatro días esos que todo el año. ¿Quién todo el año? Bueno, pues este verano, del 12 al 16 de agosto, de nuevo ese certamen de jamón, dedicado al mundo del jamón, popista organizándolo. Y él lleva meses, meses dándole vuelta a la cabeza. Yo llevo ya desde el año... ¿Desde que terminó la primera edición? Este año he estado en Fitur, ya he empezado a promocionarlo allí en Fitur, he hecho varias ruedas de prensa, que yo creo que este año va a ser un lujo. Un éxito, asegurado ya. Seguro, yo espero. Pero este domingo, ojo, tenemos el certamen de cortadores de jamón popi. Que es la gran final. Que es como tu niño pequeño, que tú has criado, que tú has desarrollado, que es el quinto año. Es la gran final en la que se enfrentan, aunque aquí son todos compañeros, pero vamos a decirlo. Ocho de los... O los ocho ganadores de los ocho concursos que he hecho por toda España, que he hecho en Valencia, he hecho en Montilla, en Córdoba, y en la provincia de Málaga, ya que me ha acogido la marca Sabor a Málaga, no sé si te suena, de diputación. Y cuando han visto lo que yo hago, dicen, yo te quiero conmigo, quiero que hagas todo esto en la provincia de Málaga. Gracias a ello también se costea todo, porque cuesta mucho hacer un concurso y el que lo hace, lo sabe. Y casi todos se han hecho por la provincia de Málaga, la mayoría. Y ahora se hace la final aquí en el domingo este, aquí en Estepona. A partir de las doce, vamos a ver cómo, en dos horas, ocho cortadores profesionales de jamón dejan en el hueso, nunca mejor dicho, una pata de jamón, ¿y esos platos que vamos a sacar de los jamones que cortan? Eso se va a vender luego en precios baratitos, 5 o 6 euros, igual que el año pasado, para unos gastitos que hay y ya está. Y ya está. Que tampoco, que 5 o 6 euros, un platito, lo que he dicho antes, que es 20 euros. Porque mínimo son platos de unos 100 gramos, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? ¿Los premios para los ganadores? Los premios este año han bajado un poquito el precio de... Los premios, primer premio, en vez de 750 son 500. Sí, porque este año... Está la cosa un poquito más... ¿Regular? ¿Hago muchos concursos? No, no, regular. Es que son muchos concursos de muchos gastos, pero... Que 200 euros arriba o abajo tampoco. Ellos ya, convenía que ya tienen el mayor premio del mundo. Es lo que dicen, yo no digo. Y el primer premio son 500, el segundo son 300 y el tercero 200. Más su copa, su diploma, su placa, su tabla de jamón. Vienen dos tablas también. Hay un montón de premios este año. Bueno, que además que yo ya me conozca hasta el nombre de las tablas de jamón buenas. ¿Puedo decir publicidad? Claro. Este año los premios los da Ortiz, la empresa que está en el ayuntamiento, el premio metálico. El que lleva la subcontrata de servicios. Vale la gracia desde aquí. También el ayuntamiento se vuelca conmigo lo que no está escrito. Colaborando con todo lo que es el mobiliario. Yo, no sé, sabes que yo la política no... Yo lo que digo es que las cosas si se hacen es porque se hacen bien. El que está gobernando, apuesta por mí, que haga cosas y puedo traer gente al pueblo. Sin costarle un duro al pueblo, pues lo hago. Encantado. Y se lo agradezco a él también. Sabor a Málaga, Diputación. También colabora. Y Hospitén. También que también está ahí apoyándome en todo lo que hago. Tú algo en Hospitén tienes que ver, ¿no? Claro, como trabajo allí por la mañana, pues también los tengo que tener... ¿Contento? Contento. Oye, Popi, mucha suerte el domingo. ¿Quieres decir algo más antes de terminar? Que no se nos quede en el tintero. Sí, que yo lo que hago con todo esto, que lo hago por toda España entera, llevando Estepona por todos lados, el nombre de Estepona, porque ahora mismo en España se escucha Popi y Estepona. Y lo que quiero hacer con esto es promocionar el cortador de jamón por toda España entera. Que sepa la gente lo que es el cortador y los fabricantes. Que tenemos un producto estrella de gourmet y lo que quiero es que todo el mundo pueda acceder a él. No porque valga caro ni barato, hay gente que no puede, pero lo que intento es que todo el mundo pueda probar el producto estrella que tenemos que es jamón. Popi, y además que el jamón es nuestro y tenemos que promocionarlo. Ahí está. Que no solamente se compre un jamón en Navidad, que podemos comer todo el año. Todo el año y baratito. Y baratito. Y lo que saca de apuro es un jamón en casa. Viene cualquiera y dice, no hace falta que vaya a hacer la compra, que con un jamoncito y cualquier cosita más tenemos para comer. Popi, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Nos vemos el domingo, mucha suerte, mucho éxito con ese concurso y veremos quién se lleva el premio gordo, ¿no? Pues venga, muchas gracias por todo, ¿eh? A vosotros siempre. Nosotros terminamos con él, volvemos como siempre, mañana a las 8 de la tarde. De nuevo estamos aquí en Café y Té, esperándoles. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!